Y luego dos tantos, cuando vale, rica vale Estoy bailando y muy alegre, y a mi me gusta gozar Y junto bailando y gozo yo, la música tropical Cuando llego yo a los bailes, y el primero es bailar Que llego yo en la sangre, la música tropical Salgo mis pasitos para latir para atrás Vuelvo en asimilas, no ocupan ni para acá Y una pareja con que le escuché bailar Y ha comenzado el baile, lo que quiero es gozar Soy bailando y muy alegre, y a mi me gusta gozar Y junto bailando y gozo yo, la música tropical Cuando llego yo a los bailes, y el primero es bailar De este poder en la sangre, la música tropical Bailo por las ueras, un camino con las militas Bailo por las sacas, un camino con las bolitas Bailo por las sacas, un camino con las palitas Y nosotros parejo, bailo solo y a gozar Y llevo, el dedo de seda, para nodo, con barbella nueva Saco mis pasitos para latir para atrás Vuelvo en asimilas, no ocupan ni para acá Busco una pareja, no quiero que le guste bailar Y ha comenzado el baile, lo que quiero es gozar Bailo por las ueras, un camino con las filitas Bailo por las ueras, un camino con las bolitas Bailo por las ueras, un camino con las bolitas Y si no encuentro pareja, bailo solo y a gozar Saco mis pasitos para latir para atrás Vuelvo en asimilas, no ocupan ni para acá Busco una pareja, no quiero que le guste bailar Y ha comenzado el baile, lo que quiero es gozar Bailo por las ueras, un camino con las filitas Bailo por las ueras, un camino con las bolitas Bailo por las ueras, un camino con las bolitas Bailo por las ueras, un camino con las ueras, un camino con las ueras